La Polonia es un gran país, nosotros no la abandonaremos, la ley no la trae en una vía que no es consona a su historia y a su tradición. No se trata de la ley, se trata de los valores. Usted, como cualquier gobierno legítimo, puede cambiar la ley, pero ni usted ni ningún gobierno legítimo puede cambiar los valores. En este momento, no se trata de la ley 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 de la ley. No se trata de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley.